No debiste hablar con él de la forma que hablaste delante de todo el mundo. Porque es rico. Mira, estoy harto de tus ironías, ¿entiendes? Harto. A veces cuando te oigo hablar me pareces simpática con todo el mundo. Pero tienes que saber que hay momentos en que no eres nada simpática. Puedo tener todos los defectos del mundo, pero puedes estar segura de una cosa. No me puedes acusar de adulador de nadie. Mucho menos de un rico. Mucho menos de un muchacho como él. Está bien, disculpa. No soportas la debilidad, ¿verdad? Pero no te das cuenta que las personas no son iguales, que las personas son diferentes. Se equivocó, mintió, está bien, pero ¿por qué mintió? Porque es inmaduro. Pero él te quiere demasiado. ¿Y si tú por acaso lo amases un poquito, no lo habrías tratado de la forma en que lo trataste? Estuvo mal cuando fingió que no sabía que a su padre lo habían transferido para Washington. Yo creo que si lo amases no actuarías en esa forma, él no lo merecía. ¿Quieres saber una cosa, Claudia? Te contaré algo que tal vez tú no lo sepas. ¿Sabes quién pagó el tratamiento dental de tu hermana? Fue ese muchacho. Sí, aquel día que fue a la fiesta de la inauguración de la tienda, cuando no me sentía muy bien. Y que di todo aquel escándalo. Que tomé tanta bebida, ¿verdad? Y que todos ustedes no me creyeron. Él fue la única persona que me creyó. Él fue la única persona que me ayudó, Claudia. Fue él. Y le estaré agradecido por el resto de mi vida por ese acto. No por su dinero, sino por su humanidad. Fue él, él el que me tocó la puerta de la pensión para llevarme a afecto. Fue él el que me tocó la puerta y me dijo... Escucha, viejo, estás muy mal. Pero yo estoy aquí para darte mi mano. Para darte mi voto de confianza. Está bien, le pediré disculpas. Creo que a veces no trato bien a las personas. Pero estás defendiendo un hecho que... Lo sé. Anda, habla. Habla. Déjenos eso. Puedes decirlo, Claudia. Lo estás defendiendo en parte porque tú también eres débil. Puedes decirlo. No tengo vergüenza de eso porque si Dios me dio el derecho de hacer una porción de cosas... ...también me dio el derecho de ser débil. Claudia. Dios mío, será posible que no te des cuenta que en este mundo existen... ...otras cualidades en los demás, además de fuerza, equilibrio, madurez. Existen, Claudia. Tú sí, tú eres fuerte. Tienes carácter. Con tu personalidad eres capaz de hacer lo que tú quieras hacer. Ahora, yo te juro, yo no soy capaz. Y ese joven tampoco. Yo creo que no tiene nada que ver ese asunto de... ...apartar un débil a un lado, un fuerte hacia el otro. Está bien, está bien. Puede ser que tengas razón. Pero en el momento de la pelea allá afuera me coloqué en el lugar de ese joven. Te lo confieso. Yo sé que saldrá de ahí sin sentir que lo aman. Que lo comprenden, Claudia. Él no merecía eso. Está bien, ya te dije que le pediré disculpas. ¿Por qué tú bebes? Claudia. Ese es un asunto que no me gustaría discutir ahora. Además, yo ya le prometí a tu madre que no beberé más. Claudia. La bebida es un vicio. Es una fuga. Una enfermedad. De la cual Lipe no está a salvo. Él corre ese riesgo. Cuando se es inmaduro y no se puede vivir con la realidad, uno busca una fuga. Se inventa una mentira. Se inventa una excusa, una buena mentira para la novia. Con el miedo de mantener una conversación así, al pampán y al vino vino. ¿Entiendes? Porque existe el miedo de fracasar. Después, cuando uno es más viejo y si esa inseguridad persiste, se busca una fuga. La bebida es una de ellas. Pero si tú quieres un poquito a ese muchacho, pienso que puedas ayudarlo. Mucho. Porque lo merece. Espero que... Que tú seas muy feliz aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.